... Buenas tardes a todos. Buenas tardes, quiero agradecer, quiero reconocer en estos 70 años de la cooperativa, la verdad que como empresa y como cooperativa ha sido modelo en nuestra provincia, en nuestra ciudad y reconocida también a nivel país. Quiero saludar a todos los socios fundadores, a los consejos de administración que han pasado, el consejo de administración actual, a los compañeros activos y a los compañeros pasivos, como en el caso mío, en el cual estuve trabajando 28 años, tuve el honor de haber trabajado 28 años en esta cooperativa. Bueno, en estos 70 años que están transcurriendo y espero que sean mucho más y bueno, les mando un saludo a todos en este día especial. Gracias.